Doy gracias también a nuestro hermano presidente de los caballeros que me concede este hermoso privilegio bendito Dios de hacer presentar a los caballeros de hacer presentar a la parte varonil del pueblo del Señor bendito Dios, bendito sea el Señor así voy a pedir a mis hermanos que pasen allá atrás como es costumbre de la iglesia puerta del cielo Dios bendiga al pastor que nos visita en esta preciosa hora que el Señor le bendiga grande y poderosamente bendito Jesús, mientras mis hermanos pasan bendito Dios va a quedar nuestro hermano bendito Jesús con un coro poderoso cuando los santos marchen ya cuando los santos marchen ya Señor yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya en el pueblo de la iglesia marchen ya hacia la patria que les da que yo, yo quiero estar allá la iglesia marchen ya nos vamos a gozar nos vamos a gozar a la boda del cordero nos vamos a gozar nos vamos a gozar a la boda del cordero nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad aleluya bendito Jesús poderoso es nuestro Dios ahora nuestros hermanos todos vamos a decir un texto con áximo de gracia a nuestro Dios bendito sea el Señor aleluya va a quedar nuestro hermano Rigoberto Dios le bendiga hermanos le bendiga más en San Juan capítulo 10 verso 10 dice el arón no vino sino para hurtar matar destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia dice nuestro Señor Jesucristo Dios le bendiga Dios le bendiga por el Señor nuevamente el texto que lo traigo en le voy a ir el texto primero y después le digo el texto dice buscar dice a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano Isaías 55 Dios me lo bendiga gloria a Dios Dios le bendiga hermanos esta hermosa noche estamos alegres bendecidos porque Dios es bueno y sigue siendo bueno mi texto lo traigo en segunda de Pedro 3 14 por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible y en paz Dios me lo bendiga Dios le bendiga amados hermanos aleluya salmo 37 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón Dios le bendiga Dios le bendiga hermanos mi texto lo traigo en el libro de San Juan en el capítulo 1 versículo 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron Dios le bendiga Dios le bendiga hermanos nuevamente mi texto se encuentra en el libro de los romanos capítulo 2 y su versículo 12 dice gozosos en la esperanza sufridos en las tribulaciones constantes en la oración Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga hermanos salmo 25 8 dice bueno y recto es Jehová por tanto él enseñará el camino a los pecadores Dios le bendiga aleluya aleluya una vez más el señor le bendiga así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempo de refrigerio hecho 3 19 amén Dios le bendiga hermanos en salmo 133 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos de Gambonía es como el buen odio sobre la cabeza y el cual desciende sobre la barba y la barba de Arderón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocivo del mon que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna Dios le bendiga bendito Dios que sea lo fuerte hermano que esto es para el señor bendito Dios aquí no estamos para los hombres o es que nos hace falta que el pastor esté acá para que nos regañe aquí hemos venido a lavar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios bendito sea el señor a eso hemos venido a glorificar a Dios a exaltar su nombre a darle la alabanza a aquel que se la merece porque él es el dueño de toda la alabanza él es el dueño de la gloria él es el dueño de usted y de mí hermanos y hemos venido acá con áximo de gracia hemos venido acá hermanos a decirle al señor gracias porque nos ha traído a este lugar gracias señor porque nos ha dado la vida bendito sea el señor aleluya salmo 19 versículo 1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos bendito Dios bendito sea el señor va a quedar nuestro hermano David para entonar la alabanza gloria a Dios aleluya vamos a entonar la alabanza que tenemos como tema luchemos hermanos gloria a Dios luchemos hermanos con más y procuremos mejor vivir ahí en el cielo no habrá más ni habrá calor ni hambre ni ser ahí en el cielo no habrá más no habrá calor ni hambre ni ser el de luchar que de valla porque el que lucha llega a vencer y el que venciere se separará con Dios se vale en la eternidad y el que venciere se separará con Dios el madre en la eternidad ya se preparan en la mansión de lo que con Cristo hace venir a levantar a levantar a su iglesia en tanto un mejor vivir a levantar a su iglesia en tanto y a con tu silva un mejor vivir y cuando estemos con Cristo en gloria la humanidad se lamentará sin esperanza de escapar porque el que tal va en poder estar sin esperanza de escapar porque el que tal va en poder estar pero todavía están oyendo el gran mensaje de salvación antes que venga la destrucción hoy a Jesús puedes alejar y antes que venga la destrucción hoy a Jesús puedes alejar gloria a Dios aleluya así hermano lleva unos textos para el amigo porque hermano la alabanza es predicación para el de adentro de la iglesia y para el de afuera así que Dios me lo bendiga bendito Jesús ahora hermanos voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie en el nombre del Señor vamos a orarle al Señor a pedirle a nuestro Dios hermanos que sea el que bendiga cada uno de estos caballeros extienda su mano hacia este lugar extienda su mano a su esposo a este lugar y que sea el Señor obrando en cada uno de estos caballeros que están en este lugar que seamos hombres de fuego hombres de victoria para la honra y la gloria del Señor Padre y buen Dios en esta preciosa hora Dios mío te damos gracias Señor por cuanto Dios amado nos concede Dios mío ser partícipe Señor de darte un máximo de gracias Señor eterno en este lugar Cristo de gloria Maestro del cielo te ruego Señor que bendigas a cada caballero a cada miembro Dios mío de esta iglesia a toda la iglesia en general mis hermanas Dios mío los niños Cristo de gloria bendice a cada uno Dios amado desde el más pequeño Señor hasta el más grande Cristo de gloria te ruego Señor que sea usted Dios mío echando una miradita de amor una mirada de misericordia sobre este lugar Dios amado y que tu Espíritu Santo Señor sea sobre cada uno de nosotros que tu Espíritu Santo Dios mío sea el que nos guíe Señor en cada paso que damos Dios mío en esta preciosa hora te ruego también Dios mío por nuestro hermano Pastor Señor allá donde se encuentre con su esposa Dios eterno te ruego Dios mío Santo que le bendiga grande y poderosamente Dios amado Dios eterno en esta hora te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor en esta hora gracias Cristo de gloria en tu santo y poderoso nombre aleluya bendito Dios aleluya puede tomar su asiento y así va a quedar nuestro hermano Néstor con un foro mientras nuestros hermanos pasan a sus asientos que Dios lo de Dios Dios está en este templo que Dios está en este templo alábales que veces que el vive que Dios está en este templo алы de su templo alábales que vives alábales, alábales alábales que vives Y quien es el que bautiza, si Cristo vive a su nombre de gloria, si Cristo vive a su nombre de gloria, y a su nombre de gloria. Aleluya, bendito Jesús del tiempo, bendito el Señor, así vamos a dejar al hermano que está dirigiendo.